A ver, tengo que ir y iniciar el ataque tú deberías estar por aquí, ¿no? Me está cargando todavía Vale, no voy a quedar por aquí entonces ¡Eh! 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 Ya estoy ¡Lol! ¡Qué feo eres! ¿Quién es? ¿Pero qué cojo? El tuyo, miranda que el tuyo con las gafas estas de pa... Pero si el mío mola un cacho, el tuyo Yo tenía esa chaqueta y esos pantalones, ¿no? Bueno, tengo esos pantalones todavía ¡Pero qué te pasa en la cara! Y esa gafa... Y esa gafa, por dios... Oye, ¿por qué tienes esa arma? ¿Por qué está puesta ahí? ¿Por qué no tienes esta? La tengo Pero es que esta es mucho mejor que la que tú tenías Tengo las dos Pero es que la que tú tenías... Esta es la que te viene en el DLC Y es mucho más potente que la que tú tenías Ya lo sé, pero que tengo las dos ¿Y por qué? ¿Y por qué no te la quitas? Porque no tengo así una mejor que poner en ese hueco ¿En serio? Tío, y tiene dos armas repetidas Me gasto todo el dinero en mapas Me gasto todo el dinero en mapas Vale, vamos a ir aquí, anda Espérate, espérate Ah, mira, qué guay Me gusta este gatito Ah, este es el gatito de la piba Tú esta misión sí la has hecho, ¿no? ¿Cuál es esa? Ah, creo que era secundaria Quizás sí, quizás no Sí, era buscar gatos Los gatos de mixta, más o menos Loli, ¿estas trampas de verdad existen o...? No, yo creo que es de este mapa Joder Estaría guay Funciona, ¿de verdad? Llega ¿Ya le puedo dar, ya? Vale Le di ya ¿Y de qué va esto? Supongo que oleadas y tenemos que defenderlos, ¿no? De ahí las trampas Pero no nos salió para poner trampas ni nada Los miembros de la tropa están acumulando Su ministro de Fisco Yo, yo, defiende Pues eso es lo que hay que hacer Vale, yo si vamos a matar a esta gente, prefiero a esta Ya Ya, ya, guasate Eh... Oh ¿Por qué viene gente? ¿Qué son? ¿Bichos o tíos? Sarnosos, tío Toma, toma y toma Que no puedes ni subirte Que no puedes ni subirte Vale, claro, empezaron a venir Claro, te me la ha culpado a mí ahora Hombre, es que es verdad No estabas atento Hostia, ¿que no nos chocamos ni nada? Eh... Supongo que no, ¿no? Ya sería una putada enorme que ocurriera eso Hostia, que están atacando aquí ¿Sabes qué te digo? No No Osito, espérate Ha Hostia Tienes la épica de... De los tornados Esto de los tornados Truenos Relámpagos, ¿eh? Sí, me gusta Porque es muy aleatoria Así que puede atacar a cualquiera Aunque no esté ni cerca mía, ¿sabes? Pero no mata, simplemente ¡No, no mata, no! Me refiero a que Puede matar, pero puede... Dejame simplemente... Sí, ¿ya? Tío, tío, que se carga en la puta caja, ¿eh? ¿Qué se estoy haciendo? Matando a todos los tíos Hostia, se me cago la munición Sí, en su defecto hay que usar eso Misión fallida, ¿sabes? Súper triste Yo...